Y también, ¿cuánto significa en ahorro por manejo de material? Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, estamos ante dos escenarios estatográficos distintos. El terreno nuestro resistente nos encontramos, sí, dentro del Gran Lago, del Valle de México, pero en las riberas. Y nuestros niveles, nuestros estratos resistentes, como lo dijo el señor presidente, están a cuatro metros de profundidad. En el caso de Texcoco, los estratos resistentes estaban alrededor de 30 metros. Para no tener que excavar esos 30 metros, se estaba realizando un proceso experimental que consistía en un proceso de precarga. Significa utilizar elementos muy pesados, que en este caso era el basalto, y colocarlo sobre la superficie. Y provocar un hundimiento y tener unos filtros para ir evacuando el agua. Lo que se logró es que había hundimientos de alrededor de dos, dos metros en adelante. Y tenían que esperar a que esos asentamientos, esos hundimientos, dejaran de ser muy representativos. Para que una vez hundido todo ese material, retiraran toda la capa de material pesado, la pusieran a un lado, y trajeran material limpio de banco para hacer las pistas. Evidentemente se encontraban a la mitad del proceso, y era un proceso muy costoso, y que además iba a dilatar mucho tiempo. Pero efectivamente, ese proceso experimental, la instrumentación estaba señalando que, al final de cuentas, iban a continuar los asentamientos diferenciales. Porque el terreno es peor que este, esos 30 metros de profundidad, todavía tienen características físicas y mecánicas peores que las que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué iba a pasar? Efectivamente, iban a continuar los hundimientos. Por eso esas pistas iban a ser en concreto flexible, en carpeta asfáltica. Y cada dos o tres años requerían de un proceso de mantenimiento, que es recarpetar, y reencarpetar, y recarpetar. Y darle mantenimiento mayor, también a la terminal y a las demás instalaciones de infraestructura aeroportuaria. Porque ese terreno es muy inestable, y es difícil cimentar hasta la capa dura. Entonces, eso nos hace dos escenarios muy distintos. Si a eso le consideramos algunos costos adicionales de suministro de materiales, desorganización en la contratación, y lo comparamos con un escenario como este, donde tenemos un material limpio, donde tenemos toda la potencia de maquinaria, instalaciones y cuerpos de ingenieros para trabajar a bajo costo, lo que logramos son diferencias exponenciales de recursos. Allá en una lámina arriba van a ver cuánto costaba hacer una sola pista. Una sola pista en Texcoco representaba 10.500 millones de pesos. Una sola pista, terminada en carpeta asfáltica, con sus rodajes, pero sin señalización y sin iluminación. Y eso representaba 700.000 metros cuadrados. Aquí, el sistema de tres pistas, con sus rodajes, con sus salidas rápidas y con sus plataformas, representa más de 3 millones de metros cuadrados. Y los vamos a construir en dos años. Y nos van a costar 7.700 millones de pesos. Y los vamos a terminar en concreto hidráulico de la mejor especificación. El concreto hidráulico no puede mentir en relación a la estructura de pavimento. Si está mal la estructura de pavimento, el concreto falla, porque no tiene ese elemento de flexión como lo tiene la carpeta asfáltica. En síntesis, nosotros, 3 millones de metros cuadrados de concreto hidráulico en nuestra infraestructura aeroportuaria, nos iba a costar, nos va a costar 7.700 millones de pesos. Una sola pista, perdón, todas las pistas, las pistas 2, 3 y 6 del aeropuerto de Texcoco representaban 32.000 millones de pesos. Hay una economía de 23.000 millones de pesos. En síntesis, representa una menor carga tributaria al ciudadano mexicano. Es una economía que hoy se está logrando aquí. En estos momentos, nosotros estimamos ya ahorita economías de 2.000 millones de pesos. Porque ese material limpio de banco que ven ustedes aquí, está siendo tomado de bancos de préstamo laterales del nivel. La la la... La, 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 la... Bueno, felicitar al general Vallejo, a todos los ingenieros militares que están a cargo de esta obra estratégica, importante para nuestro pueblo y nuestra nación. Es realmente admirable lo que se ha hecho en poco tiempo. La forma en que se está avanzando en la construcción de este nuevo aeropuerto, que como aquí se ha dicho, es el aeropuerto más grande que se esté construyendo en el continente americano. Y se va a cumplir en tiempo, forma y presupuesto. Vamos a ahorrar con este aeropuerto alrededor de 100 mil millones de pesos. Si se compara con el proyecto de construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Repito, se va a ahorrar a la hacienda pública, al presupuesto que es dinero del pueblo, alrededor de 100 mil millones de pesos. Pero además, no se va a cerrar el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Y este aeropuerto militar de Santa Lucía, como estaba contemplado en el proyecto de Texcoco, que por la forma en que habían trazado las pistas y por interferencia aérea, se tenían que cerrar dos aeropuertos. Por eso, celebro el que se haya tomado la decisión de construir este aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Tuvieron algunos problemas, no muchos, por cierto. Sí se interpusieron amparos con el propósito de detener la obra. Más que nada, por cuestiones políticas, tuvimos que esperar a que se resolvieran las demandas de amparo. Más de 100, y actuamos con respeto a la legalidad. Al final, se resolvió legalmente, se aprobó por el Poder Judicial la construcción de este aeropuerto. Y estamos, repito, muy contentos, porque ya se está trabajando a muy buen ritmo. Conforme al proyecto, no hay ningún obstáculo técnico. Se puede mantener este gran aeropuerto al mismo tiempo que funciona el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca, que también se va a habilitar porque el Estado mexicano va a adquirir las acciones que tenía una empresa privada. El aeropuerto de Toluca, en un 51%, pertenece al gobierno federal y al gobierno del Estado de México. Y 49% a una empresa particular que decidió vender sus acciones al gobierno federal. De modo que ya se va a tener también la propiedad del aeropuerto de Toluca. Tenemos acuerdos con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que aprovecho para agradecerle por todo su apoyo, por todo su respaldo. De modo que va a ser un sistema aeroportuario para la Ciudad de México que vamos a poder operar desde el 2022. Acabo de reafirmar el compromiso. Me acaban de ratificar tanto el secretario de la Defensa como el general Vallejo. todos los oficiales, ingenieros, constructores del Ejército, que vamos a inaugurar esta gran obra el 21 de marzo del 2022, por el bien del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias.